Montaño, en el Senado, dicen que hasta nuevo periodo, probablemente pudieran tener un periodo extraordinario para nombrar al fiscal anticorrupción. Prisa, no se ve que tengan estos funcionarios públicos que ya ve usted, la uña la tienen larga, ¿no? Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, el presidente del Senado, Pablo Escudero, consideró que el nombramiento del fiscal anticorrupción debe realizarse en un periodo extraordinario de sesiones que se perfila para mediados de julio próximo. Señaló que la normatividad de la Fiscalía General de la República y las designaciones de los fiscales anticorrupción en general deben resolverse en un intervalo de entre ocho y nueve días. Sugirió el análisis de la apertura de un proceso extraordinario donde las comparecencias no sean ante las comisiones, sino en el pleno con la participación de los 128 senadores. Comentó que la reforma constitucional para eliminar el espacio automático del procurador al fiscal general no es un tema prioritario y no lo ve en la agenda de temas pendientes. Quiero comentarte que ante la falta de acuerdos entre el PRI y el PAN en este sentido, el periodo extraordinario se realizaría después de las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Esto es, antes de que entre en vigor el sistema nacional anticorrupción el diecinueve de julio, Eduardo. Francisco Montaño, muchísimas gracias por la información y por tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Ahí estamos pendientes en el Senado de la República, Francisco Montaño. Vamos a la Cámara de...